Bueno si, hola amigos de Youtube, estamos aquí en este canal, y como pueden ver acá estamos jugando Minecraft, pero el verdadero, pero el gratis, miren, miren esa casa, que es esto, una casa, en serio, bueno esa casa me costó demasiado, pero como hice esto para que me tarde un poquito, lo primero que hice es irme, activar trucos, es que lo voy aca, con mi mod, uno, y, me puse creativo, y si, me hice todo esto, si, por ahí está, bueno este me está diciendo que se trampa, es que quiero hacer así, bueno para hacer esto tenés que tener los trucos activados, esto es un enderman, que me está molestando, miren, no sé, acá tengo para encantar, tengo miedo que, hay un creeper afuera, vamos a explotar, si explota ese creeper lo mato, voy a poner en modo, supervivencia, bueno mira, tengo un loro, tengo todo, vamos a poner, a ver bot, cero, ahí está, a ver, mira, tengo un montón de cosas, vamos a agarrar, esto, vamos a comerla, vamos a tener el poder, y acá como podemos ver, ahora tengo una armadura de diamante, vamos a agarrar aquí, vamos a agarrar, una espada, esto es dos espadas, vamos a matar monstruos, vamos, ahora vamos a prepararnos, primero, esto, esto aquí, las flechas, la tele, ahí está, la tele de las luchas, a ver, dónde tenía mi cofre, dónde estaba mi, quise decir, miren, fuegos artificiales, tengo, miren, me voy a dormir, me voy a poner contra monstruos, voy a hacer una espada, de diamante, vamos a, no tengo palos, tengo palos, pero vamos a agarrar un poco, ¿qué es eso? ¿Santa Claus? ¿Quién es Santa Claus? No, no, Santa Claus no existe, para un corte, ahí está, vamos a poner acá, palitos, este palo lo pongo acá, palos, este palo lo ponemos acá, después, no, para, esto lo sacamos, ahhh, esto roja, ahhh, Pero, ¿por qué no? Bueno, sí ¡Vamos! ¡A pelear! ¿Quién quiere pelear? Ahí me estoy plantando Es que existe el monstruo de la laguna ¿Dónde hay? Dibujando Hay un creeper Creeper, vamos a pelear Mira ahí, por acá Esta va a ser mi primera pelea Ah, si no tengo Mira, ¿qué es esto? Miren ¡Eh! ¡Quiero pelis! ¡Quiero pelis! ¡Quiero pelis! ¡Para! ¡Muere! ¡Ah, ya está! No me dan tu cara Ah, me tengo que encantarla Tengo que irme a encantar Mi espada de luz Me va a encantar mi espada Para así Vamos a ir a encantarla Vamos a encantarla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mi cazo! ¡Mi cazo! ¡Lo tenía ya todo! ¡Ay no! Tengo que volver Eso pasa Tengo que volver a hacerla Bueno gente Ya está Ya terminé el problema Bueno Así la cambié Y si viene otro Lo voy a matar ¿Dónde están? Los creeper Los quiero matar Miren 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 Oigan Chiquitillos Espera Oigan Aquí Vamos a tirarle Arcos Muere Esto Estos son Narcos de veneno Para que no lo crean Son narcos de veneno Que lo conseguen Una araña Ah A ver Tengo una araña Quiero pelear Un esqueleto Muere Allá abajo Hay un esqueleto No se lo ven Muere Ya se murió Un loro Voy a matar Ese loro Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que te impuso Mira voy a hacer esto Que te impuso Que te impuso Muere Ahí está Le pegué Muere Esto es un Que es eso Un wreck Ah Ustedes me dijeron Que esto se llamaba Un wreck Yo vi en internet Que se llamaba Un wreck Muere Pentucara Bitch Voy a salirnos A mi casa A dormir Que no quiero Que aparezcan zombies O creepers Como sea Hay que cerrar la puerta Porque si no después Aparece otra vez El creeper Uy perfecto Casi me iba a explotar A dormir Ahora no me voy a explotar Nada